Macabeos 4 Macabeos 4 Macabeos 4 Macabeos 4 Usurpó el sumo pontificado. 8 Después de haber prometido al rey, en una conversación, 360 talentos de plata y 80 talentos de otras rentas. 9 Se comprometía además a firmar el pago de otros 150, si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efería, así como la de inscribir a los antioquenos en Jerusalén. 10 Con el consentimiento del rey y con los poderes en su mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego. 11 Suprimiendo los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eucólemo, el que fue enviado en embajada a los romanos para un tratado de amistad y alianza, y abrogando las instituciones legales, introdujo costumbres nuevas, contrarias a la ley. 12 Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petazo. 13 Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel jazón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. 14 Que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios, en cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. 15 Sin apreciar en nada la honra patria, tenían por mejores las glorias helénicas. 16 Por esto mismo, una difícil situación les puso en aprieto, y tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo. 17 Pues no resulta fácil violar las leyes divinas. Así lo mostrará el tiempo venidero. 18 Cuando se celebraron en tiro los juegos cuadrienales, en presencia del rey. 19 El impuro jazón envió embajadores, como antioquenos de Jerusalén, que llevaban consigo 300 dragmas de plata para el sacrificio de Hércules. Pero los portadores prefirieron, dado que no convenía, no emplearlas en el sacrificio, sino en otros gastos. 20 Y así, el dinero que estaba destinado por voluntad el que lo enviaba, al sacrificio de Hércules, se empleó por deseo de los portadores, en la construcción de las tres remes. 21 Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto para la boda del rey Filometor. Cuando supo Antíoco que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su propia seguridad. Por eso, pasando por Jote, se presentó en Jerusalén. 22 Fue magníficamente recibido por jazón y por la ciudad, e hizo su entrada entre antorchas y aclamaciones. Después de esto llevó sus tropas hasta Fenicia. 23 Tres años después, jazón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. 24 Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con su aire majestuoso, y logró ser investido del sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que jazón. 25 Provisto del mandato real, se volvió sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. 26 Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano y el mismo suplantado por otro, se vio forzado a huir al país de Amán. 27 Menelao detentaba ciertamente el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey. 28 Aunque Sóstrates, el alcaide de la Acrópolis, se lo reclamaba, pues a él correspondía la percepción de los tributos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. 29 Menelao dejó como sustituto del sumo sacerdocio a su hermano Lísímaco, Sóstrates Acrates, jefe de los chipriotas. 30 Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron por haber sido seguidas sus ciudades como regalo a Antioquida, la concubina del rey. 31 Fue, pues, el rey a toda prisa, para poner orden en la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los dignatarios. 32 Menelao pensó aprovecharse de aquella buena oportunidad. 33 Arrebató algunos objetos de oro del templo, y se lo regaló a Andrónico. También logró vender otros en tiro y en las ciudades de alrededor. 33 Cuando Onías llegó a saberlo con certeza, se lo reprochó, no sin haberse retirado antes a un lugar de refugio, a Dafne, cerca de Antioquía. 34 Por eso, Menelao, a solas con Andrónico, le incitaba a matar a Onías. 35 Andrónico se llegó donde Onías, y, confiando en la astucia, estrechándole la mano y dándole la diestra con juramento, Perusa dio a Onías, aunque a éste no le faltaban sospechas, a salir de su refugio, e inmediatamente le dio muerte, sin respeto alguno a la justicia. 35 Por este motivo no sólo los judíos, sino también muchos de las demás naciones, se indignaron y se irritaron por el injusto asesinato de aquel hombre. 36 Cuando el rey volvió de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad junto con los griegos, que también odiaban el mal, fueron a su encuentro a quejarse de la injustificada muerte de Onías. 37 Antíoco, hondamente estristecido y movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. 38 Encendido en ira, despojó inmediatamente Andrónico, de la púrpura y desgarró sus vestidos. Le hizo conducir por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde tan impiamente había tratado a Onías. Allí hizo desaparecer de este mundo al criminal a quien el señor daba el merecido castigo. 39 El Isímaco había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao y la noticia se había divulgado fuera. Por eso la multitud se amotinó contra El Isímaco. Pero eran ya muchos los objetos de oro que estaban dispersos. 40 Como las turbas estaban excitadas y en el colmo de su cólera, El Isímaco armó a cerca de 3.000 hombres e inició la represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. 41 Cuando se dieron cuenta del ataque de El Isímaco, unos se armaron de piedras, otros de estacas y otros, tomando a puñadas ceniza que allí había, lo arrojaban todo junto contra las tropas de El Isímaco. 42 De este modo hirieron a muchos de ellos, y mataron a algunos. A todos los demás los pusieron en fuga, y al mismo ladrón sacrílego le mataron junto al tesoro. 43 Sobre todos estos hechos se instruyó proceso contra Menelao. 44 Cuando el rey llegó a tiro, tres hombres enviados por el senado expusieron ante él el alegato. 45 Menelao, perdido ya, prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que persuadiera al rey. 46 Entonces Ptolomeo, llevando al rey a parte a una galería como para tomar el aire, le hizo cambiar de parecer. 47 De modo que absolvió de las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, y, en cambio, condenó a muerte a aquellos infelices que hubieran sido absueltos, aun cuando hubieran declarado ante un tribunal de hecitas. 48 Así que, sin dilación, sufrieron aquella injusta pena los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados. 49 Por este motivo, algunos tirios, indignados contra aquella iniquidad, prepararon con magnificencia su sepultura. 50 Menelao, por su parte, por la avaricia de aquellos gobernantes, permaneció en el poder, creciendo en maldad, constituido en el principal adversario de sus conciudadanos. Amén.